En el 2020 trabajamos en la adaptación de los procesos de enseñanza a la movilidad virtual. El principal desafío que asumió esta Secretaría fue coordinar y gestionar aquellos recursos digitales y herramientas necesarios para llevar adelante la virtualidad. Nos pusimos el objetivo de seguir ofreciendo una gran propuesta académica, acompañando y asistiendo a los docentes que siempre mostraron gran compromiso y disponibilidad para llevar adelante sus tareas. Porque creemos en la educación pública innovadora y de calidad, estamos convencidos que la facultad que queremos es aquella que se adapta a los cambios y brinda respuestas a la altura de las circunstancias.